Buenos días mis amigos y amigas, ante todo espero que tengan un próspero miércoles 20 de enero 2021 esos son mis deseos, hoy es un día especial, hoy es un día que es la inauguración y en realidad que el día de hoy van a haber varios cambios que vamos a estar hablando el día de hoy como que vamos a tener no solo un nuevo presidente, sino que también vamos a tener un nuevo líder del senado y también una nueva secretaria de tesoro y vamos a estar hablando un poquito que es lo que piensa la nueva secretaria del tesoro porque es muy necesario que sepamos cual es su pensamiento, pero en realidad que es muy positivo lo que ella dijo el día de hoy y sobre cual va a ser realmente su propósito y que es lo que ella quiere empujar que se haga vamos a estar hablando sobre esto, no dudes de suscribirte al canal, darle a la campanita para que transifique cada vez que hacemos videos de bienes y raíces, estímulo, acciones, taxes todo lo que nos produce dinero, lo vemos en este canal, entonces suscríbete al canal darle me gusta al video para que más personas puedan ver este contenido habiendo dicho eso, vamos con el video entonces comencemos con lo que dijo Janet Yellen porque es muy necesario que escuchemos que es lo que va a pensar lo que es la nueva secretaria del tesoro y vamos a escuchar un poquito que es lo que dice aquí lo que dice y pocas palabras que está diciendo que en realidad que se requiere un tercer paquete de estímulo y es muy necesario para que en realidad se pueda recuperar esta economía porque si no va a ser más dañada de lo que ya está en este momento que realmente no se tiene que preocupar uno mucho por la deuda porque ahorita realmente la idea es sobrepasar todo esto y después poder venir y solucionar los otros problemas que es lo que ustedes piensan sobre eso comentenme en la parte de abajo digamos viendo un poquito más de lo que habla lo más inteligente que pueden hacer es actuar en grande que realmente a largo plazo esos beneficios van a valer la pena que no hay que preocuparse del costo en este momento y realmente si apoyo lo que piensa realmente que aquí como siempre mis amigos yo no tengo ni una violación política ni derecha ni izquierda pero realmente si es muy necesario que se pase un paquete de estímulo grande como ella lo dice realmente ahorita no hay que preocuparse por lo grande porque después se puede recuperar podemos decir que somos el país más grande que puede haber y el más potente entonces realmente de recuperación la vamos a tener pero ahorita no hay que preocuparnos de las deudas y lo está diciendo Janet Yellen y es bonito escuchar que realmente piensa en eso porque eso va a hacer a que se pueda probar algo más rápido y que haga presiones aquí dice que le importa realmente a las personas y que en este momento realmente es necesario hacerlo entonces ahora vamos a hablar porque realmente sabemos que no solo es cambio del presidente sino que también va a hacer cambio en el senado y sabemos que Chuck Schumer va a ser el nuevo líder del senado y Micho Macano va a hacer al líder de la minoría esto quiere decir que el líder del senado va a ser Chuck Schumer y ahora poner los billes va a ser mucho más fácil y estos son muy buenas noticias mis amigos y amigas para este tercer paquete de estímulo económico que todos estamos esperando tristemente sabemos que en realidad este segundo paquete de estímulo que hubo pues no fue mucho dinero que se dio y podemos ver que estos programas realmente se han retrasado estos programas no están trabajando muy bien y son bastante difíciles y esto es muy triste pero esperemos que en realidad este tercer paquete de estímulo económico venga mucho más organizado venga estos cheques de estímulos mucho más grandes y que en realidad si se pueda venir y aprobar ahora que es lo que se tiene que esperar primero se tiene que esperar que si cumplan realmente lo que dijeron que eran lo primero que iban a venir y preocuparse era por el tercer paquete de estímulo económico ahora escríbeme en la parte de abajo que es lo que ustedes piensan pero yo sí siento que deberían de cumplir y hacerlo la prioridad porque eso fue lo que se habló ok, como siempre mis amigos no tengo una afiliación política ni derecha y izquierda pero en realidad que la prioridad yo siento que no es el juicio político sino que la prioridad es un paquete de estímulo y que eso se apruebe lo más rápido posible y os pueden continuar después con lo que ellos quieran continuar pero en realidad que la prioridad si lo dijeron que iba a ser cheque de estímulo los paquete de estímulo pues lo deberían de cumplir y esto es lo que estamos esperando en realidad que ahorita en esta transición esperaríamos que así fuera y ustedes que piensan en la parte de abajo coméntenme pero yo siento que la prioridad debería ser esta y si ellos quieren realmente seguir con otros procesos que lo hagan pero que sigan las prioridades como se dijo y esto no me dejarían mentirse sea en derecha o izquierda la prioridad que se dijo era que se iba a empujar para un tercer paquete de estímulo si es que se daba realmente todo lo que se dio en este momento que eran las dos días en Georgia que se pudiera hacer todo este cambio entonces realmente debería ser bastante fácil si no tienen otras prioridades debería ser bastante fácil que se pueda venir y pasar un tercer paquete de estímulo incluso sabemos que lo pueden pasar sobre lo que es un artículo que se puede suceder en que cual solo se requiere 51 votos y esto es realmente pasarlo en reconsideración de presupuesto y los demócratas lo pueden pasar a través de ese y pueden solo pasarse por 51 votos entonces realmente se vuelve mucho más sencillo se sabe que se tiene hasta 9 intentos en realidad para que lo puedan hacer de esta manera entonces si no lo hacen es porque realmente no le dieron prioridad pero que tienen las armas y las herramientas ahora para poderlo hacer realmente si es así entonces ya sabemos que ahora ya tienen el líder del senado sabemos que al final de todo mis amigos pudimos ver sobre todo este segundo paquete de estímulo que los que tenían el poder en realidad eran Nancy Pelosi y Michimacano porque lo podemos ver si Nancy Pelosi no quería poner un bill no lo ponía y viceversa Michimacano no lo quería poner no lo ponía y por eso es que en realidad no se logró aprobar mucho era mucho poder y así es bastante complicado porque pudimos ver que pues de una parte el presidente estaba realmente presionando y no se dio nada y esto lo pudimos ver entonces ahora podemos decir que tenemos a Nancy Pelosi que se apoyaba y ahora tenemos a Chuck Schumer que se apoya a cheques ahora si no lo hacen realmente se van a ver muy mal porque en realidad se va a ver que ahora si lo pueden hacer pero en realidad que no era eso lo que os quería entonces esperemos que muestren lo diferente esto es lo que yo espero y que en realidad si lo lleguen a pasar porque ahora si no lo hacen no es porque realmente como dicen no es que no puedan sino que no van a querer y esto esperemos que no sea así esperemos que en realidad ahorita a partir del día de hoy podamos ver realmente estas negociaciones rápidamente que si haya interés y que no se preocupen por otros puntos que en realidad pueden esperar más que las personas que están sufriendo en este momento que no tienen dinero el desempleo hay muchos estados que están retrasados si se requiere ese desempleo también sobre la asistencia de renta ciertos estados ni siquiera lo están procesando bien y las personas todavía siguen esperando ya estamos a 20 de enero y en realidad sabemos que las evicciones ya vienen realmente a la huerta de la esquina y esperemos que se infirmen lo que son estas horas ejecutivas donde pueda venir y hacer que esto tenga unos plazos más largos para que las personas esperan su vivienda porque estas asistencias realmente se han visto bastante bastante mal pero esperemos que todo esto se componga estas son las alteraciones de todo lo que está pasando lo que va a pasar el día de hoy en realidad siempre los voy a mantener informados de todo lo que esté sucediendo entonces no dudes de suscribirte al canal darle a la campanita para que te notifique cada vez que hacemos videos de bienes y reyes, estímulo, taxes, acciones también les recuerdo que para los que mandan sus taxes el IRS no va a comenzar a procesar los taxes hasta el 12 de febrero entonces realmente no se asusten si cuando ustedes mandan sus taxas aparece el procesamiento por varios días pero es porque no los van a procesar hasta el 12 de febrero entonces hay que tener un poco de paciencia pero si van a ser procesados después de esto entonces esas son las más evoluciones más actualizadas no duven de suscribirse recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete!